A un águila muy exótica, un águila que vive en el continente africano, trata del águila volatilera, un águila que determinamos alas de alcohol, alas largas y afiladas que le proporcionan al águila velocidad y estabilidad. Acaba de salir, ahí la tenemos, dirigiéndose hacia aquí, hacia la pradera, con una silueta muy peculiar y una gran coloración. Como podéis apreciar, parece que carece de cola prácticamente, tiene una cola tan cortita que difícilmente la podría utilizar como timón de dirección. Para poder compensar el giro, este águila en los bordes de ataque de sus alas tiene unas plumas que pueden variar asimétricamente y eso al águila le permite cambiar bruscamente de dirección sin utilizar su pequeña cola. Y aquí la tenemos, descendiendo perfectamente hasta aquí vuelve. Magnífico también el vuelo que nos ha ofrecido, bola, el águila volatilera. Otra de las peculiaridades de este águila es su enorme colorido. Estamos acostumbrados a convertir a las águilas en una coloración muy homogénea, de color marrón, toda igual. En cambio, si os dais cuenta, su pequeña cola rojo binario. Su espalda o craje a los hombros marrones y el resto del cuerpo negro a pesar de que sus alas por los lados son blancas. Pero las partes desnudas del animal, como son su cara y sus patas, son de color anaranjado. Y esa coloración la puede cambiar bruscamente desde la mario intenso al rojo intenso dependiendo de su estado animico. Nos pedimos a bola, el águila volatilera, con un fuerte aplauso.